Si ya en febrero hemos disfrutado de un mes con grandes lanzamientos, abrochaos el cinturón, porque en marzo también vienen curvas, repasando los próximos videojuegos que llegarán a las grandes plataformas. Y es que a lo largo de este mes podemos confirmar que no vamos a tener tiempo de aburrirnos probando nuevos títulos. Es por eso, familia de banda, el que vamos a repasar los lanzamientos más destacados de marzo. Tomad papel y boli porque no tiene desperdicio. Y antes de empezar, dadle un fuerte like si tenéis ganas de todo lo que está por venir en marzo. No olvidéis suscribiros al canal y darle a la campanita para estar siempre informados. Gracias por confiar en nosotros. Y si estáis listos, vamos allá. El mismo comienzo del mes, el 1 de marzo, nos llega Conan Chop Chop, este simpático roguelite que además tiene cooperativo para hasta 4 jugadores, mazmorras plagadas de enemigos, todo metiéndonos en el mundo de Conan el Bárbaro. Lo nuevo de Funcom ya está por venir. Pero es que ese mismo día llega Elix 2, porque la ciencia ficción continúa en su secuela, donde los jugadores regresarán una vez más al mundo de Magalan. Y es que con Jax volveremos a la aventura, rol y exploración. La verdad que viene muy fuerte lo de THQ Nordic y Piranha Bytes. Pero que el mismo 1 de marzo queréis otro tipo de juegos, pues tenéis Fair Changing Tights, desarrollado por Okomotifi Frontier Foundry. Invita a los jugadores a ponerse en la piel de un personaje atrapado en un paisaje sumido entre las mareas, con nada más que un barco abandonado al que no tiene más remedio que llamar hogar. Y hay más, Shadow Warrior 3. Afila tu katana, la caza del dragón está a punto de comenzar. Disfrutar de este shooter en primera persona para elegir entre armas de fuego y espadas. Es una experiencia frenética, mejoras de habilidades y armamento con un sinfín de posibilidades. Va a haber que darle caña, uff, pero es que tan solo dos días después nos llega Babylon's Fall, el nuevo proyecto de Platinum Games y Square Enix que nos trasladará a una época antidiluviana y particular, en el que los guerreros más poderosos intentan proteger las ciudades más antiguas y poderosas del mundo, como Babilonia, de amenazas y deidades terribles. Hay que decirlo, a nosotros se nos pone la piel de gallina. Y llega Gran Turismo 7, que se estrenará de forma exclusiva para PlayStation 5 y PlayStation 4 el 4 de marzo. La veterana saga de conducción y simulación de Polyphony Digital con mejoras audiovisuales inimaginables en la licencia, haciendo especial hincapié en el uso del Ray Tracing, en la iluminación y la recreación de modelados de vehículos más complejos. ¿Quién lo tiene ya reservado? Bienvenidos a Triangle Strategy. Square Enix sigue pisando fuerte con este juego de rol táctico para Nintendo Switch que recoge el estilo HD 2D de Octopath Traveler para contaros una nueva aventura de intrigas diplomáticas. El 4 de marzo disfrutaremos con esta perspectiva isométrica que combina el dibujo en pixel art con esas dimensiones. El 10 de marzo llega Chocobo GP. Este juego de carrera se prepara para debutar en exclusiva para Nintendo Switch. Los circuitos que forman parte de Chocobo GP resultarán muy familiares a los jugadores, ya que están inspirados en las localizaciones propias de esta saga y además de Final Fantasy. Tenéis su análisis en la web de Vandal, que viene el 11 de marzo la WWE 2K22, la nueva y ambiciosa entrega de la franquicia del wrestling. Un apartado gráfico inimaginable, nuevos modos y esa nostalgia de poder volver a usar luchadores legendarios. Desde luego, hay muchas ganas. ¡Buyaka! Pero ojo porque se lanzan nuevas versiones para PlayStation 5 y Xbox Series X, como Grand Theft Auto V. No necesita presentación, siendo la más destacable de todas las ediciones de nueva generación. A ver, a ver, que levante la mano, ¿quién lo va a probar? Seguro que muchos. No nos engañáis, pero es que también, ya que estamos en nuevas versiones, tenemos la de Death Stranding Director's Cut para PC, el 30 de marzo. Así que es la hora de disfrutar con el título de Hideo Kojima, con esta aventura, acción y exploración en mundo abierto de ambientación posapocalíptica. Pero es que también el 29 de marzo llega Crusader's Kings 3 para plataformas. Y la verdad que esto es un boom, porque siempre lo hemos disfrutado en PC, pero es que ahora esto es un lujo. A recrear la vida de una familia medieval, pero volvemos al 1 de marzo para hablar de la nueva versión en plataformas de Pathfinder. Sí, ya os advertí que no vamos a tener tiempo de aburrirnos, pero dejamos las versiones para hablar del nuevo título Tunic, un juego de aventura y rol de corte independiente desarrollada por Fingy Games. Este videojuego bebe de títulos muy venerados como Zelda y nos cuenta la fantástica historia de un zorro que se embarca en una bonita aventura para recordar su pasado y su vida anterior. Y ojo con Anno Mutationem, el próximo juego indie de acción y aventura con rollo futurístico cyberpunk. Y nos pondremos en la piel de An, una solitaria luchadora de élite embarcada en una misión personal en una metrópolis gigantesca, combinando de forma impresionante el 2D con el 3D. Aquí tenéis un buen título. Apuntadlo 17 de marzo. Y efectivamente, este es Persona 4 Arena Ultimax. Este título desarrollado por Arc System Warp se lanzará para PlayStation 4, Nintendo Switch y PC. El original es de 2013. Luchas en 2D que continúa la historia de los acontecimientos de Persona 4 Golden y Arena. Stranger of Paradise Final Fantasy Origin, 18 de marzo. Apuntadlo bien. Esto es impresionante, un curioso spin-off que Square Enix ha encargado a Team Ninja. Disfrutaremos de un RPG de acción con nuevos enemigos y sistema de clases. Ojo a Tiny Tiny's Wonderlands, 25 de marzo. Sí, otro spin-off que combina disparos y magia en tercera persona con el universo de Borderlands. Vamos, que este mes de marzo vamos a tener bastantes shooters, nuevas clases, entornos y mucho más. Pero viene un plato fuerte. Ghostwire Tokyo. Su ambientación pretende trasladarnos a un mundo paranormal y extraño, en el que los seres humanos están desapareciendo en especiales circunstancias. Diseñado por el equipo de Shinji Mikami y Kure Nakamura, se trata de uno de los grandes proyectos del videojuego japonés para los próximos años. Y nosotros tenemos muchísimas ganas de darle caña. ¿Y qué tal este? Kirby y la Tierra Olvidada, el mismo día para Nintendo Switch. Sin duda otro de los pesos pesados que llegarán a finales de marzo. A disfrutar y vivir esta espectacular aventura en 3D con uno de los personajes más famosos del videojuego. Toca moverse con Kirby libremente por un mundo espectacular. El mes va finalizando con Room Factory 5, otra vez otro título para Nintendo Switch. Vuelve la consolidada saga de rol y granjas de Marvelous. En esta ocasión volveremos a un entorno de fantasía especial con criaturas, desafíos y habitantes de todo tipo. Hay ya muchísimos fanáticos que están deseando que llegue el día para darle a la comprita. Y acabamos el mes con Wild West, el 31 de marzo. El nuevo RPG de acción de Wallfire Studios, con una historia que narrará las aventuras en un viejo ester surrealista de 5 protagonistas cuyos caminos acaban cruzándose. Y durará aproximadamente 40 horas. Hay que prepararse para sus posibilidades, porque si ves algo que parezca posible, lo más probable es que lo sea. Bueno, muchísimas gracias familia de Vandal por haber visto este video. Esperamos que os haya gustado. ¿Qué opináis vosotros de los próximos estrenos? Porque tenemos unas ganas tremendas de leer vuestros comentarios. Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto. A por otro mes.